Es con la palabra Dios, su reencuentro con la Fania después de muchos años y ocurrió aquí en Lima, Perú. Ocurrió aquí en Lima, Perú. Rubén Blas es el gran personaje de la salsa. Imprescindible. Definitivamente. Rubén Blas es imprescindible en la historia de esta música. Definitivamente. Pero uno de los cantantes que más lució, como creo que también pasó el año pasado, tal vez por un tema de edad, tal vez por un tema de que se mantiene tal vez más en actividad que sus compañeros, fue Ismael Miranda. Sí, Ismael está cantando. Ismael Miranda no pierde el tono de voz. El mismo tono lo tiene hace 30 años. Claro, hace mucho, como tú bien dices, él está en actividad. La vez pasada estabas haciendo una estadística, yo sé que tú también eres fanático de las estadísticas, los últimos 20 años, los dos cantantes de música salsa, dos cantantes que se han mantenido grabando un promedio de un disco al año. El número uno es, bueno, objeto de Santa Rosa. Y el número dos es Ismael Miranda. Sí, Ismael Miranda sigue grabando un disco por año, no menos de un disco por año. Así es. Y ahora último, los últimos tal vez más un tema dedicado a la religión, que Ismael está abrazado. Esto es lo mismo que Domingo, que Domingo se hizo implícito en el show en un momento, su confesión, su... Mencionar a Dios. Así es. Pero Ismael tiene razón, Rigoberto, ¿no? Él sigue grabando una vez al año y... Entonces se mantiene actividad, tú sabes, la voz, como músculo, al fin y al cabo, está en plena actividad y se mantiene. Y eso, además que Ismael imprime a su carrera, pues es una disciplina que siempre la tuvo, es una disciplina toda la vida. Quiero volver un poquito a Rubén, ahí está, o mejor piano del mundo, en ese momento de Sinto Cariño. Claro. Cuando Papo empezó ahí a hacer el solo de piano. Rubén también, de todas maneras, si uno recuerda las circunstancias por las cuales Rubén se aleja y las fainas que no fueron muy gratas, ¿no? El año 84, ¿no? A raíz de... Tú sabes, hay una serie de peleas, pues, con Jerry Masucci, una serie de desencuentros en ese momento. Entonces, un alejamiento un poco abrupto de Blas en la compañía, ¿no? Incluso, dos años antes, también había habido, lamentablemente, una separación también un poco abrupta con Willy Colón. Y creo que Rubén, ya haciéndole balance, que te da la experiencia, que tomas con la distancia, las cosas en frío. Lo que te comentaba fuera de cámaras, Rubén estaba como un niño en el colegio, era una fiesta para él. Él estaba con sus amigos, Papo Luca, Roberto Roelanique Marrero, el maestro Pacheco, gente con la cual ha crecido, con la cual él, cuando llega a Nueva York, el 7 de 4, con su maleta y su guitarra, nada más... Él los admiraba, ¿no? Los admiraba. Y después de estar ahí en Tarima, o sea, después... Y se impuso su calidad, evidentemente, Rubén Blades, ¿no? Sí, claro. Y bueno, él estaba feliz con toda esta gente, encantado de la vida, encantado de la vida. Incluso Rubén Blades, cuando tú te hagas en la conferencia, él sufriró una cosa, que... ¿qué espera la compañía, dueña del catálogo de Fania, que es Código Music, para intentar una grabación, no sé, una gira, no sé, hacer algo con esta gente que todavía están tocando y tocando bien, que eso es muy importante, haciendo una música que es un referente cultural para varias generaciones de latinoamericanos, como es la salsa de Fania. No hay latinoamericanos, no hay latinoamericanos, o creo que en el mundo no hay personas que alguna vez en la vida haya escuchado y o bailado un tema de Fania. Esa es la verdad, sin exagerar, ¿eh? Sí, sí. Sin exagerar, entonces, se merece un reconocimiento de esta banda, esta banda que, caramba, es historia, es historia y hemos tenido la dicha en el Perú de ver esta banda dos veces seguidas. Exacto. Hemos esperado 40 años, pero vimos a Fania en nuestro país. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito a Ismael Miranda? A Ismael Miranda. El niño bonito, como le decían, sigue siendo tal vez el cantante que mejor mantiene el timbre de voz. Sí, sí. Y Miranda es un profesional y se mantiene, está entero el hombre. Está entero Ismael Miranda. En hoy es lo que te conviene, Ismael Miranda con Fania All Stars pasó hace una semana aquí en Lima, Borinquen tiene Montuno. ¿Qué interés? 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 Veniter! ¿Qué interés? Sí, 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 sí. La unión que repite por el tambor que antes que en el rompó, va a topic en el asírio. Y con aire bendito, nuestra bruta y corazón, la voz muestra un amor Con la libertad de mí, la mujer me plantecía, reviviendo mi la voz Con la libertad de mí, la mujer me plantecía, reviviendo mi la voz Con la libertad de mí, la mujer me plantecía, reviviendo mi la voz Con la libertad de mí, la mujer me plantecía, reviviendo mi la voz Con la libertad de mí, la mujer me plantecía, reviviendo mi la voz Con la libertad de mí, la mujer me plantecía, reviviendo mi la voz Con la libertad de mí, la mujer me plantecía, reviviendo mi la voz Con la libertad de mí, la mujer me plantecía, reviviendo mi la voz ¡Viva la libertad! 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 Y otro momento especial que se había anunciado, también faltando poquito O sea, lo de Rubén se anunció Pero lo último que se anunció, de la última atracción, del último invitado De la libertad, invitada esta vez para el show de Fan en Lima, fue Eva Ayón yo me acordaba porque yo estuve esa noche hace 28 años en la Feria del Hogar Cheo Feliciano la última noche y venía Celia el orden fue Rubén, Cheo y Celia en ese gran estilar 84 y cuando la última noche de Rubén creo que Cheo subió a cantar Tiburón creo porque yo no estuve ahí pero sí estuve la última noche de Cheo y la última noche de Cheo de víspera que debutara Celia Celia subió e hizo este bolero encantado de la vida de Justi Barreto como la orquesta de desaparecido Aníbal López claro, eso fue agosto, no, eso fue finales de julio del 84 en efecto debo decirte porque sí tuve contacto Eva y yo estaba emocionada por haber sido partícipe de esa noche con Fanny Olestar y fue un momento especial y tengo entendido que se mencionó en la conferencia de prensa también que fue idea de Cheo así es yo también tengo entendido que Cheo Cheo ha confesado que es admirador de Eva incluso para que tú debes saber que varios artistas de salsa cuando vienen al Perú mucha gente me decía ¿dónde busco discos de Bayón? más de uno me lo ha dicho para sus discos de Bayón o sea y Cheo hincha de Eva pues él solicitó expresamente no sé cómo habrá sido las coordinaciones para los ensayos pues todo pero Eva habrá aprendido el tema el tema pues sí y bueno Cheo así reditó pues el famoso dúo con Celia que se grabó con ocasión del famoso homenaje a Benny de Tito Puente el año 7, 8 exactamente eso uno hacía retroceder esa es la magia de la música que pasa a retroceder y recorrer momentos etapas situaciones y bueno estuvo impecable Eva y John con Cheo esa noche ¿qué te parece qué te parece si lo compartimos con el público doy yo lo que te conviene aquí está Eva y John invitada especial de Final Stars con el gran Cheo Feliciano y su versión de Encantado de la Vida Ivana y cuando se canta con la mujer es una mujer muy linda porque esta mujer tan linda es el encargo ¿cantamos? gana échale échale agrio agrio a la vez a la vez venga a la vez Y tú, ¿cómo estás? He encantado de la vida Y tú, ¿cómo estás? He encantado de mirar Que es la verdad que no me digas Y que no puedo llorar Yo sé muy bien Que tú no eres padre Y de desastro La más pura que te sentí Oh, pero tú Me dice mal a tu querer Por eso tengo que decir Y tú, ¿cómo estás? He encantado de la vida Y tú, ¿cómo estás? He encantado de mirar Que es la verdad que no me digas Y que no puedo llorar Y tú, ¿cómo estás? He encantado de mirar Y tú, ¿cómo estás? He encantado de la vida Y tú, ¿cómo estás? He encantado de mirar Que es la verdad que no me digas Y tú, ¿qué es la verdad que no me digas? Y tú, ¿qué es la verdad que no me digas? Y tú, ¿qué es la verdad que no me digas? Y tú, ¿qué es la verdad que no me digas?